Relatos Mágicos de Barranca Bermeja hace la invitación a todas las personas que quieran contar su historia. Lo pueden hacer enviando sus escritos hasta este lunes, primero de agosto. Cabe resaltar que esta es una convocatoria que inició para que los habitantes de la ciudad que conozcan historias de sus inicios, las relaten como una forma de hacer memoria. Y este mes es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Ese templo que fue construido con más de 2 millones de ladrillos donados por la Troco. Son cosas pequeñas, pero ese templo debería ser parte del turismo en Barranca Bermeja. En otras ciudades cobran la entrada de un templo. Ahí hay unas campanas donadas también por la Intercola que vino después de la Troco. Y de 1953 están identificadas en sus orillos. Hay una placa en la entrada del campanario. Mire que hay muchas cosas en Barranca, que Barranca tiene una propuesta turística, pero aquí viene un turismo, estamos haciendo todavía un turismo de primo, hermano y tío cuando viene la vacación en diciembre, ¿no? Necesitamos crear una oferta para que la gente venga a conocernos. Actualmente Relatos Mágicos quiere contar la historia de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Primera Catedral de Barranca Bermeja. Y las personas que quieran o deseen participar pueden escribir al número 320-2053-792. Estamos hablando del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Es un relato cortico. No nos interesa la ortografía. No nos interesa... Es la idea, es la creación, es lo que usted tiene que contar. Entonces, el sentido es que participen. Nosotros tenemos premios de muchas personas que nos colaboran en el librería Monachito, Euphoria, está la Casa Libro Total. Vean que lo que hace la Casa Libro Total. Los ganadores, siempre seleccionan dos ganadores. Los ganadores van a estar en un libro digital que por una alianza que tiene la Casa Libro Total. La finalidad es recuperar la memoria de los lugares importantes que han marcado la historia del distrito.